no tires la cáscara de limón que la vas a poder utilizar para varias aplicaciones vas a ver de qué se trata cáscara de limón y bicarbonato como limpiador o eliminador de grasas uno de los usos más eficientes para estos dos ingredientes es que saca la grasa más difícil en una botella con pulverizador llenas hasta la mitad con agua y colocas cáscara de limón y completa el volumen de la botella con vinagre blanco y dejas que ambos productos se mezclen por algunos días o semanas para hacer la mezcla más potente podés agregar bicarbonato de sodio podés aplicarla en cualquier superficie y lo tenés que dejar actuar 30 minutos antes de lavar las superficies como realizar un desengrasante en polvo necesitas una taza de bicarbonato de sodio dos cucharadas de crema mor tártaro 25 gramos de bórax y 20 gramos de cáscara de limón rallada vas a mezclar estos ingredientes los colocas en un frasco de vidrio revolvés para que se concentren los productos y se haga el detergente en polvo si lo que necesitas es un limpiador multiuso como lo podés lograr con una taza de vinagre tres cáscaras de limón cortas las cáscaras las colocas en un frasco de vidrio los sumergis en vinagre los dejas bien tapadas durante cuatro semanas vas revolviendo periódicamente una vez transcurrido ese tiempo colocar la mezcla en una botella con rociador y la vas a poder utilizar con la cáscara de limón también puedes eliminar el mal olor de la heladera o microondas cortas trozos de cáscara de limón la dejas en un plato con sal o bicarbonato de sodio guardas el plato en la heladera y va a absorber la humedad mientras despide una fragancia agradable para el microondas necesitas jugo de limón en un vaso el cual vas a calentar durante tres minutos en potencia alta vas a notar cómo huele mucho mejor además será más fácil de limpiar también es posible limpiar los utensilios de cocina utilizando las cáscaras de limones que ya utilizaste las manchas de grasa que no se quitaron pueden salir fácilmente al frotar la cáscara de limón además vas a aprovechar las propiedades antibacterianas del limón después tienes que limpiarlo con agua y jabón cómo eliminar el mal olor de la basura para eliminar el olor de la basura una opción natural y efectiva es utilizando la cáscara de limón el limón cuenta con propiedades antibacterianas y aroma agradable que va a favorecer la neutralización de los malos olores como lo haces se puede colocar la cáscara de limón en el fondo del tacho de basura o rociar con jugo de limón en el interior del tacho de basura también se puede optar utilizar otro cítrico como naranja o pomelo es importante que tengas en cuenta que antes de aplicar este método en toda la basura se debe probar en una pequeña porción para asegurarte de que no se afectarán el olor de la bolsa o de la basura ahora te voy a hacer conocer una receta de té con cáscara de limón si tenés alguna duda sobre cómo ingerir la cáscara de limón podés hacer un té riquísimo cuáles son los ingredientes un litro de agua cáscaras de limones jugo de un limón y algunos los que no son compulsivos pueden agregar miel para prepararlo tenés que colocar las cáscaras de limón en el agua lo ponés en una olla lo cocinas cuando esté hirviendo añadís el jugo natural de limón y dejás que se cocine durante 20 minutos lo dejás reposar 10 minutos para que se concentre y añadís la miel y servís en una taza y los disfrutas